Hacer un vídeo de la Estación Espacial Internacional es sinónimo de que te vas a encontrar muchas más cosas de las que originalmente estabas buscando, así que he decidido recopilar las que más me han gustado de las que me encontré mientras preparaba el vídeo anterior sobre la ISS y que no pude meter allí. Comienza FICIPEDIA. Lo primero, la Estación Espacial Internacional es un megaproyecto de investigación que ha costado hasta la fecha 1.500 millones de dólares, que tiene la colaboración de muchos países y que además ha llevado a muchísima gente a investigar el espacio en unas condiciones que sólo se pueden dar allí. Digo esto para que se entienda que de verdad es un proyecto serio, a pesar de la cantidad de fricadas que ocurren alrededor de él, porque, claro, un proyecto de esta magnitud está lleno de frikis. Tú piensa en cómo era la gente que estudiaba aeroespaciales. Por mantenerme en esta línea de las cosas que se han subido que más me gustan, las serias son el Canadarm y los Astrovis. El Canadarm es una especie de brazo robótico o grúa que sirve para anclar las cápsulas de abastecimiento que se envían a la Estación Espacial. Las cápsulas en las que van astronautas se manipulan desde dentro porque hay un piloto que es el que se dedica a anclarlas. Sin embargo, para evitar que haya que hacerlo de forma remota a las cápsulas de abastecimiento, que no llevan tripulación, lo que se hace es utilizar esta grúa. Bien, esta grúa, dicho así, no tiene mucho misterio y no parece una cosa particularmente interesante. Sin embargo, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es el hecho de que tiene dos pies simétricos a ambos extremos, y esto le permite a todos los efectos caminar por la superficie exterior de la nave, y esto hace que sea muy versátil, porque en lugar de tener que tener una grúa para cada uno de los muchísimos enganches que tiene la Estación Espacial, con una única grúa podemos arreglarnos en toda la estación. Además, por favor, qué maravilla de branding llamarse Canadarm, es que me parece un nombre buenísimo. Eso sí, el pobre aparato es un poco lento. Por eso la mayoría de vídeos que verás sobre el Canadarm están bastante acelerados. La otra cosa seria que os he subido que más me gusta son los AstroVis, que son unos pequeños robots cúbicos que tienen como función ayudar a los astronautas en las tareas automatizables o mecanizables que puedan, porque uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los astronautas es el tiempo efectivo de trabajo que tienen ahí arriba. Es muy caro y muy complejo enviar a un astronauta hasta la Estación Espacial, y también lo es su mantenimiento allí, así que hay que intentar aprovechar al minuto el tiempo que tienen de su jornada. Y claro, un astronauta necesita 8 horas para dormir al día, 2 horas de ejercicio diario para no perder masa muscular, necesita comer, necesita ir al baño, necesita además hacer tareas de inventariado y de búsqueda de material. Y estas dos funciones son las que se le pretenden asignar a los AstroVis. Además, con los AstroVis ya empiezan las cosas frikis, porque les han puesto un panel LED con unos ojos que eran absolutamente innecesarios porque no aportan nada de información, pero que quedan muy cucos. Y la verdad es que esto lo piensas y dices, pues sí, en la ISS pega que se haga esto. Y empezando con las cosas frikis que se han subido, que evidentemente son mis favoritas, una de las que más me gusta es un juguete que no mencioné en el otro vídeo, y es una maqueta de Lego de la Estación Espacial Internacional. La verdad es que me parece una idea muy guay eso de subir una maqueta de la ISS a la ISS y hacerse fotos dentro. Pero además me parece una idea buenísima si quieres ver el mundo arder, porque las piezas de Lego son potencialmente inflamables en determinadas condiciones, que se pueden dar en la Estación Espacial y sobre todo en los respiraderos, que es justo donde no querrías tener un fuego. Quiero decir, un fuego descontrolado en el espacio, que puede salir mal. En defensa de Satoshi Furukawa, que fue el japonés que subió esta maqueta de la ISS, la montaron dentro de una bolsa estanca que se utiliza para muestras biológicas, la sacaron, hicieron unas fotos, unos vídeos y la volvieron a desmontar dentro para evitar que hubiera problemas. Porque, si se hubiera desmontado en cualquier momento o se hubiera escapado una pieza, podría haber habido un verdadero peligro. Porque, como decíamos antes, las cosas no caen al suelo. La otra cosa que no sé cómo de serio considerar que se subió a la Estación Espacial Internacional es una cafetera diseñada específicamente para microgravedad que hizo la marca Zlavatsa, que además le diseñó unos vasos de café a juego. Esto partía de la idea de que los astronautas deberían poder tomar un café que se paga café, que no es una tontería, porque en el espacio los líquidos no caen, sino que flotan y por tanto no se meten en vasos, sino en bolsas y se bebe a través de una pajita. Esto hace que el líquido no esté realmente expuesto al aire cuando tú te lo bebes y eso hace que pierdas una parte importante del sabor, porque pierdes el olfato de ese líquido. Esto hace que los astronautas es verdad que no noten todo el sabor que debería tener un café bebido a través de una de estas bolsas. Bueno, un momento. Es que antes de que llegase esta cafetera, en la ISS, hacerse un café era tal que esto de aquí. O sea, si eres un amante del café, esto es el horror, claramente. Entonces, la verdadera amiga de esta cafetera reside en los vasos que utilizan. Y estos vasos son bastante ingeniosos, porque aprovechan la tensión superficial del agua, que se pega a las superficies que moja. Entonces, estos vasos lo que hacen es que, al ser estrechos, tienen mucha superficie interior y mantienen pegado ahí todo el café. Para poder beber de ellos hay que meter la nariz dentro y esto hace que notes con toda la intensidad el olor del café que te estás tomando. Y así, efectivamente, los astronautas pueden notar el sabor del café con sabor a café. Una de las personas que estaba en la estación espacial cuando recibieron la cafetera fue Samantha Cristoforetti, que es una gran aficionada del café y una friki de manual que protagoniza dos de mis momentos favoritos en la estación espacial. El caso es que Cristoforetti fue la primera usuaria de la peluquería espacial Terri. La mayoría de personas pasan suficiente tiempo en la estación espacial como para necesitar un corte de pelo. Lo que pasa es que la mayoría son hombres que se afeitan la cabeza con una recortadora de pelo que está anclada a un aspirador para evitar que ningún pelo vaya volando por ahí. Sin embargo, las mujeres, la mayoría, tienen el pelo suficientemente largo como para decir que no se lo cortan en el tiempo que están allí y ya está. Cristoforetti tenía un término medio entre una cosa y otra, así que ella prefería cortar su tijera. Así que su comandante aprendió a cortar el pelo en tierra con ella para después hacerlo en el espacio. Y se demostró que hacen falta tres astronautas para cortarle el pelo a tijera a una persona. Una que sujete el pelo, otra que haga los cortes y una tercera que recoja todos los pelos que van volando por ahí. Cristoforetti también es la protagonista de uno de mis momentos friki favoritos, que fue una lectura de la guía del autostopista galáctico por el día mundial de la toalla. Porque todo autostopista galáctico sabe que una toalla es el objeto más útil que te puedes llevar en un viaje, a donde sea. La verdad es que también es coincidencia que su expedición fuera la número 42, que es la respuesta a la vida, al universo y todo lo demás. Otro de mis momentos favoritos fue cuando Sunny Williams se convirtió en la primera persona en correr una maratón en el espacio. Que la verdad es que cuando leí el titular me quedé un poco así de lado. Lo que pasó fue lo siguiente. Sunny Williams había sido seleccionada para correr en la maratón de Boston ese año. Y cuando le comunicaron que estaría en la estación espacial se dio cuenta de que no podría correrlo en Boston. Así que decidió que el día que se corría en la tierra ella lo correría pero en el espacio. Ya que tienen que dedicar dos horas de ejercicio al día lo juntó con su tiempo libre y corrió la maratón completa a los 40 kilómetros pero a 400 kilómetros de altura, batiendo el récord de la persona que ha corrido una maratón más alto en la historia de la humanidad. Años después un astronauta británico llamado Tim Peake hizo lo mismo pero con la maratón de Londres que corría todos los años. Y mi momento friki favorito de todos los que han ocurrido en la estación espacial es el cumpleaños de Scott Kelly. La mayoría de astronautas pasan suficiente tiempo en la estación espacial como para que sea bastante probable que haya pasado su cumpleaños en el tiempo que han pasado allí. Sin embargo, hay una persona en la que era posible que su cumpleaños pasase dos veces. Esta persona es Scott Kelly, el astronauta con el que intentaban batir un récord de permanencia en el espacio para analizar sus efectos sobre el organismo. El caso es que como seguro que iba a pasar suficiente tiempo como para que ocurriese su cumpleaños al menos una vez, su hermano hizo que le enviasen un regalo de cumpleaños. Y el regalo que hizo que le enviasen era un traje de gorila. ¿Por qué? Pues seguramente porque sí y porque podían. El caso es que Scott Kelly aprovechó que tenía el disfraz ahí arriba para hacer unos cuantos vídeos graciosos con el hashtag SpaceApe que todavía podéis encontrar en su Facebook y un par de vídeos educativos utilizando el traje de gorila porque ya que está es mejor con él que sin él, lógicamente. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes lo de siempre, dale a like, suscríbete, compártelo y todas esas cosas que decimos todos los youtubers. Y como siempre, gracias por verme con bastante frecuencia y hay que hacer tareas, voy a burro, más frecuente lo que parece que se pierdan herramientas durante un par de, vamos a decir días, a ver, que hizo la marca La Bancha, o La Barna, o La Bancha, no sé cómo se funciona.